Los delfines, escrito por Melissa Stewart. Tabla de contenidos. ¡Es un delfín! ¿Qué cosa nada, pero no es pez? ¿Qué cosa silba y pía, pero no es pájaro? ¿Qué cosa ama saltar, pero no es rana? ¡Es un delfín! ¡Es un delfín! ¿Pez o mamífero? El delfín es un mamífero igual que tú. Los delfines tienen pulmones y respiran aire. Reciben oxígeno a través de un espiráculo que tienen en la cabeza. Mueven la aleta de la cola para arriba y para abajo. Tienen la piel suave y lisa. Su temperatura corporal siempre está cerca de los 97 grados Fahrenheit. Los delfines se parecen a los peces, pero tienen importantes diferencias. La temperatura corporal de un pez es igual a la temperatura del agua en la que se encuentran. Los peces tienen escamas. Los peces tienen branquias. Las branquias les ayudan a respirar el oxígeno del agua. Sus aletas de la cola se mueven de un lado a otro. Palabras aguadas. Oxígeno. Un gas invisible en el aire y el agua que los animales respiran. Mamífero. Un animal de sangre caliente que toma leche de la madre y tiene una columna vertebral y pelo. La vida del delfín. Un delfín bebé se llama cría. El delfín bebé tiene una boca pequeña. La cría golpea su comida contra el agua para romperla en pequeños pedacitos. La cría puede nadar apenas nace. Toma leche de la madre. Cuando el pequeño delfín tiene seis meses de edad, empieza a comer peces. Palabras aguadas. Cría. Un delfín joven. Los delfines viven en grupos pequeños. Algunos grupos se unen para formar manadas. Una manada de delfines podría tener más de mil miembros. Los delfines utilizan chillidos y silbidos para hablar entre ellos. Algunos delfines son los responsables de proteger a todo el grupo de los tiburones y otros depredadores. Cada delfín tiene su propio nombre. El nombre es una serie de silbidos. Palabras aguadas. Depredador. Un animal que come a otros animales. Los delfines trabajan en equipo para atrapar a sus presas. Un grupo de delfines nada en círculo alrededor de un banco de peces hasta que los peces estén apretados. Este gran grupo de peces se llama pelota anzuelo. Cuando los peces no tienen donde escaparse, los delfines se turnan para disfrutar de una rica merienda. Palabras aguadas. Presa. Animales que son comidos por otros animales. Bajo el mar. El cuerpo de un delfín es perfecto para la vida bajo el mar. Sus aletas le ayudan a nadar para adelante, pararse y dar vueltas. La aleta de la espalda le ayuda a mantener el equilibrio. La cola lo empuja por el agua. Cuando un delfín nada despacio, sube a la superficie y respira una o dos veces por minuto. Cuando nada rápidamente, salta del agua para respirar. Cuando un delfín exhala, el aire sale del espiráculo a una velocidad de 100 millas por hora. Los delfines tienen muy buena vista, pero el océano puede ser muy oscuro. Para ellos, es difícil ver a los pececitos que les gusta comer en aguas profundas. Si un delfín está cazando solo, inclina la cabeza hacia el suelo y hace chasquidos. Este sonido hace contacto con cualquier cosa en el camino del delfín y luego rebota. El delfín puede encontrar al pez usando sonidos. Este delfín está usando la técnica de ecolocación. Los delfines usan ecos para encontrar a los peces que no pueden ver. ¿Dónde viven los delfines? Existen más de 30 diferentes tipos de delfines en la Tierra. La mayoría nada en aguas calientes cerca del ecuador. Pero algunos viven en mares más fríos al norte y al sur del ecuador. Y algunos hasta viven en ríos. El delfín cruzado vive en el medio del océano. El delfín de Héctor normalmente permanece cerca de la costa. Palabras aguadas. Ecuador. Una línea imaginaria entre el polo norte y el polo sur. ¿Cuál es la diferencia? La aleta de la espalda es un triángulo. Marsopa. Oscico redondo y tiene dientes redondos. ¿Alguna vez has visto una marsopa? Se parece al delfín, pero es diferente. El delfín tiene un hocico puntiagudo. La aleta de la espalda usualmente es curvada y tiene dientes puntiagudos. El cuerpo del delfín es más largo y más delgado que el cuerpo de la marsopa. Los delfines son más curiosos y juegan más también. ¿Alguna vez has visto a un delfín con un hocico largo y puntiagudo? Este mamífero extraño es el delfín de río. Delfín de río. Tiene un hocico largo y flaco. Tienen muy mala vista. Y nadan despacio y casi nunca saltan. El delfín oceánico. Tiene un hocico corto. Tienen muy buena vista. Nadan rápido y saltan frecuentemente. Super delfines. Delfín girador. El delfín girador da vueltas en el aire como un fútbol americano. Puede saltar hasta 10 pies de alto y dar hasta 7 vueltas. El que respira más. El delfín pasa la mayoría de su vida conteniendo la respiración. El delfín gris puede estar 30 minutos bajo el agua sin subir a la superficie para respirar. Y que nada más profundo. Las ballenas y los delfines están estrechamente emparentados. De hecho, algunos animales que nosotros conocemos como ballenas en realidad son delfines. La ballena piloto de aleta larga es un delfín que puede llegar a los 2.000 pies de profundidad. El delfín más asombroso de todos es la orca. También conocida como la ballena asesina. La orca gana casi todos los premios en la categoría de delfines. El más rápido. La orca nada siete veces más rápido que un nadador olímpico. El más hambriento. La orca come de todo. Desde las tortugas marinas y los pingüinos hasta las focas y los tiburones. El más longevo. La orca puede vivir hasta 90 años. El más grande. Los machos pueden llegar a ser tan grandes como un autobús. Jugar a lo tonto. Los delfines pasan mucho tiempo cazando. Y siempre están alertos buscando peligro. Pero a veces solo quieren divertirse. Los delfines inventan todo tipo de juegos. Jugando con algas. Tira las algas al aire e intenta atraparlas. Haciendo surf. Anda por las olas de las tormentas o se mete en las olas cerca de la costa. Tú la traes. Corre atrás de los otros por el agua. Delfines y humanos. Los delfines son mansos y juguetones. También son muy inteligentes. Y por eso los humanos y los delfines se llevan muy bien. Si los humanos aprendemos sobre estos amigables mamíferos acuáticos. Podemos ayudar a protegerlos a ellos y a los lugares donde viven. Cría. Un delfín joven. Depredador. Un animal que come a otros animales. Ecuador. Una línea imaginaria entre el polo norte y el polo sur. Mamífero. Un animal de sangre caliente que toma leche de la madre y tiene una columna vertebral y pelo. Oxígeno. Un gas invisible en el aire y el agua que los animales respiran. Presa. Animales que son comidos por otros animales. El fin.